Narela Hoy decidí alejarme de tu vida Y tuvo que llegar el fin Me he dado cuenta que tú no me querías Jurabas con dolor que se te acabó el amor Tu ausencia será mi cruz Nunca te volveré a ver Nunca Hoy te pedí que vinieras Solo un momento Solo un momento amor Para quedar hoy los dos Como amigos Porque hasta ayer fuimos novios Solo nos queda esta vez Despedirnos Te extrañaré Lo sé muy bien Y desearé Que seas feliz Que no te enteres jamás De mi sufrir Le explicaré a mi corazón Y le diré Que no me quieres Y partiré Con mi dolor Nombrándote Música 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 Antes de irte mi amor Dame un abrazo Déjame consuelo por favor En mí no existe rencor Te lo aseguro Porque mi vida te la llevas tú Guarda el poema y la flor Que en tu cumpleaños te di Con amor Te extrañaré Lo sé muy bien Y desearé Que seas feliz Que no te enteres jamás De mi sufrir Te explicaré a mi corazón Y le diré Que no me quieres Y partiré Con mi dolor Nombrándote Que no te enteres jamás ¡Oh, oh, oh, oh!